Amigos, los mora, se llaman las hijas de Don Simón, suéltela y dice... ¡Cumbia! ¡Cumbia y sabor! ¡Pero ahora la raza que viene de Tennessee! ¡Cumbia y sabor! Yo quiero conocer la del vestido rojo, la del vestido negro y la del vestido azul. Yo quiero conocer la del vestido rojo, la del vestido negro y la del vestido azul. ¡Vamos! ¡Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón! ¡Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón! ¡Simón! ¡Cumbia y sabor! ¡Oh, mi sabor! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Som, Meritín! ¡Cumbia y sabor! ¡Aquí va! ¡Directamente desde Fesquería, Nuevo León, México! ¡Para ustedes esta bonita noche! ¡Samigos de los mora, primo! ¡Ah! Esas tres muchachas, como me fascinan, me están volviendo loco con su forma de bailar. ¡Baila! ¡Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón! ¡Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Que nos compare! De las cumbias sabrosas esta noche Las hijas de Don Timón se gozan Avanzamos con más de los héroes, con más de las cumbias Y véngase a bailar, a disfrutar esta noche So, 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 so Salimos de Rionto con destino a Santa Marta En la mitad del camino hicimos una parada Todos estaban tristes a tres zonas de la noche Pero un poquito a poco un garracho se acercaba Era un camión de bodega impuesto Y contó a nosotros de todo su marcha Perico se acercó y le dijo Buenas noches señora, donde sigue usted nos puede llevar Somos de los mora y vamos a Santa Marta Y de favor le pido, ¿cuánto nos va a cobrar? ¡Vamos! Y el señor le contestó A usted le cobró dos mil pesos Esta recara una rebajita y porque no tiene más pesos Seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando ron Seguimos el camino rumbo a Santa Marta Pensando solo en mi amor Seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando ron Seguimos el camino rumbo a Santa Marta Es que Saucilva nunca nos pagó ¡Hola! ¡Qué te debo, Jotín! ¡Ahí, Dios! ¡Rrrr! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico, rico! Capiro se acercó y le dijo Buenas noches, señora Donde sigue usted nos puede llevar Somos de los mora y vamos a Santa Marta Y de favor le pido, ¿cuánto nos va a cobrar? ¡Ah! Y el señor le contestó A usted le cobró dos mil pesos Esta recara una rebajita Por fin le pido, ¿cuánto va a cobrar? Seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando ron Seguimos el camino rumbo a Santa Marta Iba pensando solo en mi amor Seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando ron Seguimos el camino rumbo a Santa Marta Es que esa music nunca nos pagó ¡Hola! ¡Arra! ¡El payaso Pachechi! ¡Vamos! ¡Sos! 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 ¡Y se goza y se baila esta noche! ¡Y compadre Arnulfo! ¡Y el payaso Pachechi! ¡Y el payaso Pachechi! ¡Vamos! Y los méritos ya les sacan la vuelta Parece que trae la lengua suelta Toda la gente a vida no se esconde Y no quiere saber nada ¡El wiri wiri! ¡Pobre compadre! Se está volviendo loco Parece que en la vida No importa poco ¡Sabor! ¡Ay viene el wiri wiri Grita a la gente como que viene loco ¡Oh viene el cuente! ¡Ay viene el wiri wiri! Grita a la gente como que viene loco ¡Oh viene el cuente! ¡Ay viene el wiri wiri! Grita a la gente como que viene loco ¡Oh viene el cuente! ¡Ay viene el wiri wiri! Grita a la gente como que viene loco ¡Oh viene el cuente! Se goza y se baila, primo De las cumbias ricas ricas Esta noche los mora Y los peritos ya les sacan la vuelta Parece que trae la lengua suelta Suelta, suelta, compadre Pobre compadre se está volviendo loco Parece que la vida me importa poco Pobre compadre se está volviendo loco Parece que la vida me importa poco Y le vale ¡Vamos! Alguien en wiri wiri Grita a la gente como que viene loco O viene fuerte Alguien en wiri wiri Grita a la gente como que viene loco O viene fuerte Alguien en wiri wiri Grita a la gente como que viene loco O viene fuerte Alguien en wiri wiri Grita a la gente como que viene loco O viene fuerte Sabor, sabor, sabor los mora Grrrr, rico Y suenele bonito Y se goza Se baila Y en la plaza, en la plaza Los bailadores de esta noche Gita a la gente como que viene loco A la plaza Y se reina loco Y se reina loco